Y desde los camiones hasta el estudio Esta es la canción del hermoso, esta es la canción del hermoso Quiero que la bailen los mexicanos, quiero que la bailen los mexicanos Ahí en Torreón todos lo queremos, ahí en Torreón todos lo queremos Es un águila de acero con alma de guerrero Mi sueño comenzó, yo creo que cuando tuve mi primer contacto con la pelota Yo lo único que quería era jugar con mi papá, quería parecerme a él, ser igual que él Pero me enseñó el gusto por el fútbol, porque en realidad todo el tiempo estaba practicando, jugando en la calle Todo el tiempo para mí era fútbol Mi mamá, me acuerdo que todavía me dice Te acuerdas cuando te dormías con uniforme de fútbol Te decía yo, por si las dudas, estás listo para jugar, por si te hablan Por si vienen a la mañana a buscarte, siempre estás listo para Y pues sí, así fue, todo el tiempo era fútbol para mí Como era pues, inquieto, muy inquieto desde muy chico, siempre le gustó mucho Siempre se destacaba él en los equipitos de ahí de la escuela, de aquí de la comunidad Hay dos momentos que para mí fueron los mejores Lo viví, hicieron un torneo ahí, inauguración en el ejido, en la partida Y fueron, no me acuerdo si dos o tres jugadores del Santos Soy seguro, de los que sí me acuerdo, fue la Moca González y el zurdo Flores Barrera Fue ahí y yo cuando lo vi impactado, o sea, me creé, quiero en algún momento ser como él Y después fui al estadio, me acuerdo de dos golazos que le hizo a Pumas, el zurdo Flores Barrera Es uno de los recuerdos que tengo más bonitos del Estadio Corona del Viejo Y pues a raíz de eso nació el fútbol Él mismo me sugerió a mí que qué hacía falta para salir en la televisión Y pues no, pues llévenme, llévenme a probarme La verdad es que tuve una infancia muy feliz, muy feliz Podía hacer lo que quería, pero creo que la responsabilidad que me dieron O que me impuso mi mamá de siempre estar al pendiente de mí Fue lo que me hizo sobresalir por encima de todos Mi mamá quería que estudiara y siempre tenía que hacer la tarea O llegando de la escuela para que yo pudiera salir a jugar Pues para mí como era el más grande Tenía que ponerles un ejemplo a sus hermanos menores Y él agarró un buen camino que fue el deporte Y ellos pues también los dieron, los tres Hasta la muchacha también le gustaba mucho el fútbol Por la calle donde yo vivía había unos que se juntaban Y se hacían llamar los vagos Pero después ellos mismos hicieron un equipo de fútbol Que jugaba los domingos en la tarde Donde había fútbol ahí estaba yo Entonces yo me acuerdo que tenía como 13 años, 14, no menos Sí, como 13 Y yo andaba con ellos Y este, pues un día tocó que no se completaban O alguien se había lastimado y yo andaba así en short Pero no traía zapatos para jugar Y alguien de los que estaba ahí me prestó unos zapatos más grandes Y me los puse Y me dijo ya, vas Y me metió así como 15 minutos Y a partir de ahí me empezó a meter y a meter y a meter Ahí jugaban muchos más grandes Era categoría libre A veces jugaban hasta mayores de 30 Y yo con 13 ahí estaba jugando ¿Cuántas ventanas rompió Oribe jugando fútbol? Bueno, ahí en el campo varias Varios balones de quitada ¿En la escuela? En la escuela En el recreo siempre estábamos jugando Cuando teníamos la oportunidad de clases libres y así Y pues sí, rompí un cristal Ahí en la escuela que estaba frente al bosque A Borrego Pero en la mañana se llamaba Lázaro Cárdenas del río Yo iba ahí Y le pegué Se rompió el cristal Y justo me reportaron Me dieron el reporte y todo ¿O pagas el cristal? Y le dije, no, déjeme medirlo Porque yo creo que en mi casa hay uno exactamente igual Llegó una tarde Teníamos ahí una alacena Y me dio el vidrio Y se lo llevó otro día muy temprano Yo siempre he dicho que Las cosas pasan cuando tienen que pasar Y te llegan cuando estás listo para recibirlas Empezó y yo siempre tuve la inquietud De poder jugar fútbol en otros niveles Y había algunos amigos conocidos de ahí De la partida que jugaron en Santos Algunos jugaron en segunda Otros en tercera Y unas de esas veces yo les dije Oye, ¿cuándo hacen pruebas para ir a la deportiva? O en Santa Rita ¿Cuándo va a haber pruebas para poder asistir? Para que me digan qué onda Y fui a las pruebas Como tres, cuatro veces a Santos Y no me quedé ninguna Cuando ya yo ya estoy en la prepa Había terminado el primer semestre Justo yo estaba de vacaciones Y vi una anuncia en el periódico Que decía de Sosifuta Y yo ya jugaba Con el equipo mayor de la partida De la liga mayor de La Laguna Yo ya jugaba con ellos Y el que estaba ahí José Luis Maldonado Él fue alguien que me dijo Cómo sí se podía Y que me ayudó muchísimo Él es una persona a la cual Yo quise mucho Hace poquito que falleció Y para mí es alguien que cambió Cambió el Oribe Y le ayudó a cumplir Ese sueño que tenía Vi el anuncio del periódico Le digo a José Luis Oye, vi esto Le dije a mi papá Me dijo ¿Quieres ir? Y pues investigamos Me acompañó él, mi papá Entonces empezamos a pedir informes Y fuimos Y me dijeron Bueno, no Si le veamos cualidades Ya se queda aquí Pues tenía esa confianza Porque había jugado A nivel local Y me había ido muy bien Pero aún así Intenté Entonces ya me dijeron No, sí O sea, sí se queda Estuve como dos o tres semanas A prueba Y sí Si se queda Aquí vamos a pulirle eso Y así fue como se dio todo Pero siempre A lo largo de mi vida He tenido la fortuna De encontrarme con personas Que me han ayudado muchísimo Al menos a mí Al menos a mí me dio mucho gusto Que haya subversalido Porque yo siempre Se lo dije Que si ibas a jugar fútbol No quería que fueras Un jugador del montón No sé si lo cumplí Y voy a hacer que muchas personas No lo entiendan Pero Mi sueño siempre fue jugar fútbol Pero Porque quería ser como mi papá Quería ser Primero buena persona Y parecerme mucho a él Después Lo demás Fueron sueños Que se fueron añadiendo Lo que sí me acuerdo Es que Cuando yo le dije Que quería ser futbolista Él No lo dudó En ningún momento Me dijo que Que se podía Y Y Con esa Pequeña posibilidad Que él abrió en mí Dijo Pues si mi papá cree que se puede Entonces si se puede Hizo que Que yo fuera cada vez por más Y cuando La gente Me decía Que no se podía Que como alguien de la partida Iba Iba a jugar fútbol Profesional Que Que ya muchos lo habían intentado Yo siempre me acordaba de eso De lo que me dijo mi papá Oribe Peralta Oribe Peralta Morones Es El resultado De todas esas personas Que le ayudaron Y también De las otras personas Que le dijeron Que no Que no se podía Que no había forma Que era imposible Sin Todas esas cosas No me hubiera retado A mí mismo Y no me hubiera conocido mejor Ni siquiera Me hubiera atrevido A dar el siguiente paso A verme más valiente Y a decir ¿Sabes qué? Te voy a enseñar Cómo sí se puede Cada paso que di Cada tropiezo que tuve Valió la pena Mi hermano y yo Platicamos mucho Y siempre decimos Ok ¿Quieres tener algo? ¿Quieres hacer algo? En lo que quieras En amor En sacrificio En esfuerzo En todo Hasta en dinero Para tener un millón Vas a tener que chingar Un millón Entonces Un millón de alegría Valió la pena Por todos los Tropiezos que tú Y al Oribe De pequeño Lo único que le diría Es Gracias Gracias por haberte esforzado Para hacer realidad Tu sueño El fútbol me ha dado Muchísimo El fútbol me ha dado Mucho más De lo que yo hubiera imaginado Pero cuando yo llegué Mi único pensamiento Era Voy a cumplir mi sueño Voy a hacer Lo mejor Y dar lo mejor Por el equipo Con el que crecí Con el que yo soñaba jugar Soñé muchas veces jugar En ese estadio Entonces Estaba Realmente Viviendo mi sueño Viviendo Esa alegría De poder estar En el equipo En el que En el que apoyabas En el equipo Al que Al que veías en la tele Al que viste Quedar campeón Al que viste Anotar a Jared Al Pony Que te hizo Pues sí Enamorarte del fútbol Cuando yo me voy A Jaguares Me voy porque No iba a jugar Me dijeron que no iba a jugar Entonces Se dio la opción De que Que fuera préstamo Y Cuando estaba la opción De regresar a Santos Contratan a Rubén Y Seguramente Rubén dijo Sí, regrésenlo Porque Rubén Era quien me había debutado Después cuando Cuando llego al equipo Que Que ya estoy en torrón Que le platico a mi papá Y mi papá dice Sabes qué No Vamos a jugar otra vez Te van a mandar a la banca Va a ser lo mismo De siempre Estaba Arwin Estaba Matías Estaba Creo que Chucho Todavía Sí Y yo ahí sí le dije Va a ser diferente Va a ser diferente Porque no es el mismo Que se fue Ha cambiado muchas cosas Y vas a ver Como sí Entonces Te lo dije Te lo dije Te lo dije Que no iba a ser El mismo Entonces A partir de ahí Fue que Que se fue dando Todo Todo de buena manera Realmente Lo único que hacía Era disfrutar Dar mi máximo En cada partido Porque Esto Lo entendí Desde Muy joven Que El fútbol Se iba a acabar En cualquier momento Podía acabar Así como Como la vida Se puede Esfumar De la noche a la mañana Entonces En el fútbol Puedes ganar Perder Pero La satisfacción Que Que te llevas Cuando entregas todo Créeme Que esa no te la quita nadie Aunque hayas perdido Sin duda Este momento Fue Fue algo Muy lindo Porque Habíamos perdido Veníamos de perder Este Conca Champions Me parece Habíamos perdido Contra Toluca Contra Tigres Creíamos Que en ese momento Era Era la oportunidad Y Hay una historia Que siempre cuento Cuando estoy hablando Con los del Santos De ese partido Mi esposo y yo Siempre estamos en contacto Y Cuando jugaba Desde Desde que el camión Saliera rumbo al estadio Siempre he mandado un mensaje Ya voy al estadio Ella Ella me contestaba Que Dios te bendiga Que te vaya muy bien Y ahí Siempre concluía La Pues la charla Y ese día Ese día Recuerdo Que le contesté Después de que ella Me mandó Que Dios te bendiga Digo Hoy va a ser una noche Inolvidable En realidad En realidad Era eso Creo que todos Los que estaban En el estadio Ese día Creían Que era posible Aún y cuando Estábamos perdiendo Dos a cero O sea Tú ves el partido Faltando cinco minutos El estadio estaba lleno Y los goles Y los goles Cayeron en el minuto Cuarenta y tres ¿Sí? Cuarenta y uno Cuarenta y tres Que te incitaba A ir por más Y que la gente Se prendía Y veías a la gente Todos metidos Y apoyando Aún y cuando El partido No estaba O sea Para Para estar ahí En otras situaciones La gente Ya se hubiera parado Se hubiera ido Pero creo que De ese día Todos teníamos Esa sensación De que De que iba a ser Algo Algo muy Mi Mi vida Siempre ha sido Como Visualizar Lo que quiero Y después Ir por eso Cuando estaba En casa Con mi mamá En 96 Yo estaba solo Viendo el partido En la En la En la tele Cuando Cárez mete el gol Y Festejando Y todo Y cuando termina La euforia El festejo Yo si Me dije Algún día Voy a meter un gol En el final Para ganar Un 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 campeonato Con Santos Y Fue así Todo es Visualizar Es Creer Que se puede hacer Y Ese día De la final Cuando cae el gol Que estamos Ya 2 a 0 Muy poca gente Sabe que En ese Unas jugadas Antes de Anotar ese gol Estaba desgarrado Y justo Un poquito después De que cae el gol Pido mi cambio Porque ya no podía más No No era posible Y por eso Me quedo ahí tirado Pero ya no No podía Correr más Este Y ese fue Fue mi festejo Como decir O sea Vi todo Aún Y con Con una Con una pierna Allá Hiciste Hiciste mucho más De lo Que podías Si se da El campeonato Que chingón Si no Va a ser Desatisfecho A casa Por Por todo lo realizado Entonces Siempre fue Fue de esa manera Fue el visualizar El querer El estar El inspirarte Por esos jugadores Que vi en la televisión Todo esto Me da Todo el doble Cuando he salido Por ahí Siempre le trae Un recuerdo De donde va Siempre Siempre Me ha traído Recuerdos De este A una matroska rusa A Brasil A Brasil Nomás la medalla No me la dio Iba ya Con Con ese deseo De 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 subirme al podio Porque Porque Esa ha sido Mi mentalidad Desde Desde niño Cada vez que había Algo importante Rodearme De De la gente Que quiero Estar ahí Con ellos Y Pues Compartir Antes de De irme Porque Eso me Me hacía sentir bien Me llenaba De energías Que quería Es una experiencia Padrísima En ese momento Lo único Que Yo hacía Era dar gracias Por estar viviendo Mi sueño Un momento Más importante Que El haber jugado La Copa del Mundo Que El Haber estado En Un mundial Pude Jugar En Mi casa En Torreón Con selección Y Gran parte De mi familia Estuviera ahí Tuvieron la posibilidad De estar en ese partido Y Que además Pude meter un gol Entonces El que estaban ahí Los que siempre habían estado Los que habían apoyado Aún Cuando las cosas Me iban bien Los que me habían alentado Cuando Estuve a punto de decir Que ya era suficiente Creo que esos momentos Son los más valiosos Para mí Santos fue Y es Un equipo Que Que tiene Muchísima proyección Donde Han estado Grandes referentes De 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 la selección Siempre Siempre te ha Te ha puesto En En la mira De los otros equipos ¿Por qué? Porque Desde que nació Santos Laguna Se ha encargado De De ser un club Que Que cree historia Y Y más Que deje Jugadores Que pueden Ayudar muchísimo A La selección Hoy en día Santos Es La mejor cantera de México Muchos de los Que han estado En sus En sus filas Hoy en día Están jugando en Europa Entonces Creo que Que están haciendo las cosas Muy bien Va a seguir Va a seguir esto Por Por muchos años Esperemos que Que sigan dándole Mucha alegría A la gente De la De la comarca Y Y teniendo Pues jugadores Que son de De selección Es un Un gran orgullo Un privilegio El poder estar O que se me denomine Como Como alguien Referente Para el club Porque Los que tienen Ahí Son jugadores Que hicieron Algo Muy importante A nivel A nivel Nacional Y Y para Santos Fueron Grandes Amigos Cuando los tuve De compañeros O cuando He tenido La fortuna De convivir Con ellos Y Para mí El El estar Ahí El que se me ha Dado Esta Esta distinción Me hace Me hace sentir Alagado Realmente Me hace sentir Feliz Porque Porque creo Que es el reflejo De toda persona Lagunera Creo que Mucha de la gente De la laguna Se identifica Conmigo Por eso Por Agarra Por el esfuerzo Por el trabajo Porque Creo que La gran mayoría De las personas De la laguna No saben Rendirse Creo que Es eso Es Simplemente El reflejo De De toda una región Que no se sabe Rendir Deset De 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 Gracias.